El tema del urbanismo, o más bien el tema de las estructuras de las ciudades, sí es importante por una serie de motivos. O sea, creo que la pandemia vino a evidenciar que la antigua organización de alta densidad de las ciudades es un modelo en decadencia. O sea, es un modelo no solo en decadencia, sino que era creo que artificialmente mantenido por una serie de estructuras jerárquicas de poder que ya no necesariamente las entendemos como fundamentales. O sea, me parece que, por ejemplo, las pruebas que están haciendo de las jornadas laborales de cuatro días, la cantidad de gente que no va a regresar a home office nunca más. Mucho de lo que se está viendo es las eficiencias de los horarios de trabajo, de los horarios flexibles. Creo que inclusive mucho de la lógica antigua que hizo la estructura y el urbanismo de las ciudades modernas está en jaque por muchas cosas. Y creo que el problema es que ahora la única manera que van a tener ellos de mantener la estructura actual de las urbes modernas es a través de estas inflaciones artificiales de precio, como la compra masiva de BlackRock, la manipulación de las casas, el hecho de que el banco te puede dar permiso de pagar una renta más alta de lo que pagarías una hipoteca. O sea, esto es súper común, que tú puedas pagar una renta de tres mil dólares, pero no te aprueben una hipoteca mayor de dos mil dólares al mes. Es como que, ¿cómo güey? Claro, y eso también tiene que ver con la precarización del estatus laboral, de que como el mercado migra más a una economía de gig economy, o sea, como una economía de trabajos a corto plazo, los empleados ya no tienen contratos a largo plazo para poder justificar una hipoteca. Entonces se vuelve prácticamente imposible adquirir un inmueble, pero también tenemos que pensar en el inmueble como no solo como un bien para la vida digna, sino como un punto de entrada para una vida exponencialmente mejor. O sea, es que tener un código postal fijo y una casa a tu nombre, una hipoteca, se vuelve también una la banca, una leverage, para poder pedir otros tipos de préstamos y otros tipos de créditos y poder tener otro tipo de estabilidad, ¿sabes? Que el rentismo no te da. El problema es que hemos transformado casi toda la economía, incluyendo la economía inmobiliaria, en una economía rentista, donde simplemente lo que se hace es que a través de estos grandes pasivos, lo que hacen es que tienen un retorno de inversión que les permite, por un lado, evitar impuestos, porque acuérdate que en muchos lugares en Estados Unidos tú no pagas por muchos de estos pasivos, sino que lo que hacen ellos es que se endeudan con el banco y el margen de financiamiento del banco es más bajo que lo que pagarían ellos de impuestos por declarar dichos pasivos. Y lo que están haciendo es que usan el dinero del rentero para pagar esa deuda y así evitan también la carga fiscal, güey. O sea, es una ganancia por donde la veas. No, mames, el juego está arreglado. Pero por donde lo veas, o sea, si te metes a profundidad este tema del urbanismo, te das cuenta que está muy, muy, muy arreglado y muy mal arreglado. Y obviamente también el problema es de que como tenemos los serios problemas fiscales, o sea, serios problemas de administración pública, el propio Estado no tiene suficiente dinero para arreglar las ciudades, entonces se ve obligado a meterse la cama con los grandes desarrolladores. Y lo que hace es que, oye, pues tengo que construir un parque. Bueno, te doy la licitación del parque, te ahorro todavía más carga fiscal, tú haces el parque y lo que hace es que transforman los parques en espacios híbridos públicos comerciales, donde realmente solo el comercio es lo que fondea el mantenimiento de los parques. Entonces, toda la vida urbana se ha vuelto una vida de consumo, una vida comercial, aparte de rentista, ¿no? Aquí en la Ciudad de México pasó algo peor y Natalia tiene más información al respecto, que es que ni siquiera eran parques, eran plazas comerciales, literal. Entonces, el único espacio de libre esparcimiento que el ser humano tenía fuera de su casa y fuera de la oficina, pues es un lugar donde te obligan a consumir para estar, y si estás quieto y no compras nada, el policía te molesta y te dice usted qué hace aquí. Hay un estudio del New York Times, bueno, no el New York Times, lo publica el New York Times, que plantea que las zonas más verdes de la ciudad son donde más dinero hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dinero para cuidarlas. Y si tú las quieres cuidar, las leyes te dicen, tú tienes que pedir permiso para plantar un árbol y tienes que llenar esto y esto y esto y lo otro, y te la pelas. Y es chistoso también porque, bueno, mantener un árbol es caro, o sea, sobre todo en la ciudad, hay que barrer todos los días. Mi abuela me dijo eso y dije, abuelita, el árbol estaba bien padre, pero tú vas a barrer. Yo le dije, pues de hecho he estado barriendo, abuelo, usted me manda. Pero me dijo, bueno, un día te vas a ir. Y yo dije, bueno, sí, pero es eso. Hay varios modelos de ciudad muy interesantes en donde el caminar es una cosa buena. Pero acá en todo tipo de ciudades, sobre todo en la gringa, el tema no es caminar, el tema es ir a ese lugar donde puedo comprar una cosa, donde puedo ver tal espectáculo. En estas ciudades europeas, están allá, no tienen tanta gente, es más fácil probar estas cosas. El mero hecho de caminar es interesante, es bueno. Hablo de estas calles peatonales, este énfasis en la bicicleta, en el transporte público. Y alguien, obviamente de acá, de América Latina, me decía, pero es que cómo es posible que vayamos a poder ir caminando a todos lados, eso sería el infierno. Y yo le dije, no, es el cielo. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo en una de esas colonias acomodadas, donde puedes ir caminando a donde quieras. Y de hecho hay un estudio que plantea que la salud de la gente que viven en colonias de mayor caminabilidad es mejor, es el infierno, no es el paraíso, que es un discurso muy estadounidense y que mucha gente se lo tragó enterito, no es el cielo poder tener un auto a ir a donde tú quieras. No, ese es el infierno. Es que eres como una persona, sin ningún tipo de ataque a las personas que están en silla de ruedas, es que eres como una persona que está en silla de ruedas, y tu silla de ruedas es el auto. Eres incapaz de hacer nada sin él, y eso es lo que pasa en muchos lugares. Es como que hay un umbral de cuando ya eres muy rico, que es lo chistoso de ellos también. En las comunidades ultra ricas están amuralladas, lo que decía, ¿no? Conceptos medievales construyeron, siguen construyendo cómo se entiende el poder a día de hoy. ¿Qué dijiste de Interlomas? Interlomas, Santa Fe, ahí. Estos lugares amurallados, tienes que tener un auto sí o sí, y para ellos es, ah, qué padre, puedo sacar mi carro. Y ve, César, lo que acabas de decirme me parece brillante, güey. Yo una vez participé de un análisis para construir un distrito caminable en una ciudad en México. No voy a decir cuál, porque van a saber muy rápido cuál es el estudio, pero fíjate que una de las cosas que descubrimos es que una de las cosas que mata la caminabilidad, que es una palabra que dijiste que me pareció muy buena, era que las caminatas se sienten más largas y más monótonas cuando hay pocas cosas que ver en el camino. Entonces las bardas son antítesis de la caminabilidad. Inclusive también está vinculada a la percepción de seguridad, pero al contrario de lo que la gente cree. Tú cuando caminas a largo de una larga barda de medio kilómetro, pues te sientes abandonado, güey. Te sientes al lado de un hospital o de un manicomio o de un ejército o lo que quieras. Pero cuando pasas por muchas casitas, con muchas puertas y muchas ventanas, te sientes mirado, te sientes observado. Y la mirada del otro te da un cierto aire de seguridad. Entonces yo creo que hay un libro que me encanta sobre el tema, y siento que Natalia quiere decir algo, entonces yo me voy a callar, que se llama Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, que es una chulada de libro, güey, que habla específicamente de muchos de estos conflictos que se crean cuando en nombre de estas grandes murallas de beneficio, de estas grandes mansiones, se mata la fibra urbana, pero se mata inclusive este sentido comunitario, que es lo principal del por qué la ciudad se estructura como tal. Y creo que cuando hablaban ahorita de esta idea de que los parques fueron sustituidos por cientos comerciales, pues es la muerte del tercer lugar, ¿no? O sea, está el primer lugar, que es la casa, el segundo lugar, que es el trabajo, y el tercer lugar son los espacios públicos. Pero el tercer lugar, al momento que se hace la privatización del Estado, o nace el movimiento neoliberal, el Estado se hace cada vez más pequeño, se desfondea, y se encuentran maneras empresariales de fondear estos espacios públicos. Pero pues obviamente el motivo de la ganancia hace que la comercialización de estos espacios públicos sea la única manera viable de mantenerlos funcionando, lo cual es muy bueno para los ricos, ¿sabes? O sea, para los que ya tienen poder adquisitivo, y mientras se consuma. Porque también cuando no hay consumo, inclusive esos lugares quedan abandonados. Sí, justo Jane Jacobs, en el libro que comentaste, Diego, habla de la importancia de la imagen urbana de las ciudades para que haya esa seguridad, esa percepción de seguridad, la importancia de la mixtura de usos, tener calles amplias con arbolado, con luminarias, ¿no? Que esos son espacios públicos que generan intercambio, ¿no? O sea, y eso es fundamental para la vida en las ciudades, y es lo que hemos perdido mucho por este modelo neoliberal bajo el que se han producido las ciudades. También un poquito, o sea, tampoco nos metamos tanto con el neoliberalismo, también con el proyecto moderno. O sea, las estructuras del modernismo sí tenían un interés de hacer que la banda, la gente se juntara, hiciera comunidad, pero cometieron el error de ver a la gente como un concepto, como un agregado del espacio. Si el espacio lo configuras de este modo, la gente se alterará y se volverá así. Funciona, pero nunca del modo en el que esperas. Eso es lo bonito y lo feo y lo trágico de la ingeniería social. Uno puede desear crear la ciudad del futuro, Brasilia, y terminas creando un pabellón increíble de espacios vacíos. O sea, se ve precioso, se ve bonito, pero está muerto. ¿Qué salió mal con Brasilia? Eso no es una ciudad. No pensaron en la gente. O a mí. Pensaron en los espacios. Sí, pero al final, ¿qué es una ciudad? Una ciudad es infraestructura, son carreteras. Yo creo que la ciudad es el resultado de la vida cotidiana y por eso las ciudades las vamos produciendo día con día con nuestro vivir. Y Brasil fue un proyecto que no pensó en nada, solo en que se viera bonito, ¿no? Sí, o sea, es el proyecto de Oscar Neymayer, ¿no? O sea, está súper interesante la forma esta del avión. Tiene las dos alas, tiene el centro del avión. Todos los predios públicos. Está bien interesante. Yo he ido muchas veces a Brasilia y sí se siente como un Disneylandia abandonado. Sinceramente así se siente. Es horrible la ciudad. Horrible. Es un horror. Porque aparte no te puedo explicar lo abandonado que están los edificios. O sea, es de esos lugares. Hay muchos lugares bien extraños para esas historias. En Brasilia me parece un caso bien interesante. Pero, por ejemplo, Dubai, que es un caso que la gente no platica mucho. Dubai, tú sales de la parte central de Dubai. O sea, tú sales de la parte comercial rica de Dubai y te vas a los barrios de los trabajadores, de la gente de servicio. O sea, la ciudad de verdad, ¿no? O sea, no a la postal, no a la fachada, sino que te vas a la ciudad real. Y, o sea, media cuadra después del mejor edificio de Dubai, cuando entras al barrio de los Bangladeshis, hay arena en el piso. Arena. Ni siquiera pavimento. No, no, no. Arena. O sea, arena en el piso, tipo chocando con los edificios. No te puedo explicar. O sea, no les importa, en lo más mínimo, seguir manteniendo la fantasía dos centímetros después que el dinero ya no le interesa. ¿Sabes? O sea, de aquí para allá la gente ya no gasta. Ok, no le metan ni un peso. O sea, sí, es de... No importa, se los lleve el carajo todo. O sea, no hay nada, no hay nada, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque habla también de, o sea, lo que comentaban ahorita, de cuál es el fin de una ciudad, cuál debería ser la meta de una ciudad, ¿no? Y lo interesante es que, a fin de cuentas, casi todos los proyectos de ciudades, por más que sean diseñados con las mejores de las intenciones, siguiendo la crítica de César, que aún el proyecto del modernismo nos falló, en términos urbanistas, es que cuando tú tratas de imponer un modelo supuesto de una naturaleza humana o de un potencial comportamiento humano, te das cuenta que la cagas. Lo mejor que puedes hacer es poner una serie de marcos o una serie de guías para que el desarrollo de la ciudad se dé de una manera orgánica que refleje el propio estilo de vida de la gente. O sea, tú no puedes decir, voy a construir una ciudad para que la gente haga esto. No, lo que tienes que hacer es, quiero que la gente se comporte dentro de estos marcos y voy a poner estos marcos, pero el crecimiento de la ciudad se va a dar de una manera orgánica. El tema es que siempre hemos pensado con la lógica inversa, como diciendo, ¿cómo logro la mejor economía de escala para una ciudad? ¿Cómo logro la mejor distribución de basura? ¿Cómo logro...? ¿Sabes? Y pensamos con la lógica inversa, con la lógica de la eficiencia, ¿no? Que es una lógica muy mezquina, muy culera, como muy cuentachiles, ¿no? O sea, la lógica de la eficiencia siempre es cómo ahorramos pesos desde antes, cómo ahorren basura, cómo ahorren mantenimiento, cómo ahorren limpieza, cómo ahorren tiempo, cómo ahorren recursos. Pero obviamente lo que no cuantificamos es aquello que no es cuantificable, que es lo cualitativo. O sea, cómo cuantificamos la cultura, la socialización, el bienestar, la seguridad, la familiaridad, la empatía. ¿Sabes? O sea, todos estos aspectos que no caben en un Excel, no hay manera de anticiparlos para diseñar una ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!